Soraya Jiménez, más conocida como Soraya, cantante, compositora, guitarrista, arreglista, productora y dueña de una voz ronca y sensual, nació en New Jersey de padres colombianos y desde muy joven descubrió que la música era su prioridad. Se sentía una mujer muy afortunada de poder escribir y grabar en dos idiomas tan distintos como son el inglés y el español. En 1996, Soraya debutó con un álbum, En Esta Noche, ocupando los primeros lugares en las listas de Billboard. En 1998, otro éxito la pone en los primeros lugares de popularidad, Torre de Marfil. Y en el 2000, dos semanas antes de comenzar una gira para promocionar su tercer disco, Cuerpo y Alma, Soraya es diagnosticada con cáncer del seno. Hace unos meses me diagnosticaron cáncer del seno y estoy pues luchando contra esta enfermedad en este momento. Esta misma enfermedad le arrebató a Soraya a tres de sus seres más queridos. Soraya decidió poner un paréntesis a su carrera para dedicarse a tratar su mal, convirtiéndose en una voz de aliento para todas las mujeres que padecen de esta terrible enfermedad. Fue la embajadora latina de Susan J. Common Breast Cancer Foundation, además de realizar campañas por Estados Unidos, Suramérica, Puerto Rico, México y toda América Central. Desde niña me imaginé esta vida. Por su trabajo y dedicación en el año 2004, se hizo acreedora del premio Espíritu de la Esperanza, recibido en los premios Billboard a la música latina. Yo soy solamente una voz y estoy representando a todas esas personas que luchan cada día. En días tranquilos es fácil estar. Tras superar la batalla contra el cáncer en el 2003, Soraya volvió triunfante con un nuevo álbum, Soraya, el cual la hizo merecedora al Grammy Latino del 2004 como mejor cantautor. Soraya estaría cumpliendo 37 años de vida, pero su voz se apagó. Como despedida dejó una carta donde pide que su lucha contra el cáncer no haya sido en vano. Descanse en paz. Gracias. 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 Gracias.